hola amigos qué tal cómo están yo soy gloria y les doy la bienvenida a mi canal en el comer y en el rascar al cual te invito que te suscribas si no lo has hecho y pues mira el día de hoy te quiero invitar estas deliciosas tortitas de papa con pollo yo sé que te van a encantar y pues bueno vamos a empezar voy a estar ocupando cuatro papas tres tomates un trozo de cebolla cuatro huevos un poco de pan molido que también puede ser avena o harina o ajo molido y pimienta ya molida que eso que en este caso en mi caso es queso gouda pero puede ser manchego o puede ser queso fresco del queso que gusten y una pechuga de pollo que ya tengo aquí cocida y cilantro aparte pues sal y aceite también voy a estar ocupando entonces primero voy a empezar por la pechuga la voy a deshebrar la pechuga la voy a deshebrar pero primero la voy a hacer en trozos yo la voy a deshebrar en la licuadora porque para mí es más práctico más fácil y porque la quiero deshebrada chiquita entonces ya más o menos le quito toda la carnita para poder deshebrarla esto ya lo retiramos el hueso ya no lo vamos a ocupar solo le doy unas pequeñas pulsaciones y y y y y y Bueno y así le hago hasta terminar Voy a estar preparando Las papas de una en una Lo primero que voy a hacer es Voy a rallar la papa Con este rallador Porque hago una por una Porque la papa se oxida Y así rallada se oxida más rápido Entonces Por eso las voy a hacer de uno en uno Bueno ya está la primera papa Vamos a quitarle todo lo que está aquí Lo más que se pueda Al rallador Al rallador de la abuelita Le digo yo Entonces ahora vamos a agregar Un poco de pollo Voy a agregar un huevo Aquí está el huevo Un poquito de pimienta Un poquito de ajo molido Y un poquito de queso también Y bueno lo voy a dividir en cuatro Como son cuatro papas Voy a dividir esto El queso, la charolita esta En cuatro Una poquita de sal Y pues vamos a revolver Mezclamos bien La papa El queso El queso El pollo Voy a poner un poco más de pollo Que se integre bien Bien, bien Todo Ok Entonces vamos a Ahora a pasar a la estufa Yo aquí tengo un cuerito Ese no me gusta Bueno vamos a pasar a la estufa Omití el pan Con razón yo lo veía Que no tomaba mucha forma Es poquito Porque la papa misma Hace que se forme la tortita Pero bueno Yo le quiero agregar también Pan molido Pero se puede omitir también Entonces La devuelvo bien La mezclo bien Y ahora sí Ya quedó Voy a agregar un poquito de aceite Nada más Y voy a esperar a que Se caliente Bueno Ahora sí Voy a A formar las tortitas Con la misma cuchara Las pongo aquí Vamos a agregar un poquito Bueno, ahorita me escupieron 5, ahí las voy a dejar a que se fríen primero, que se doren del lado de abajo y luego las voy a voltear. Bueno, ya están unas dorándose, miren. Ay, mira qué bonito color. Y esto huele a deliciosura. Yo le dejé la cáscara porque para mí es fibra, voy a agregar las otras tortitas, las que me quedaron. Pero si tú quieres quitarle la cáscara, se la puedes quitar, no hay problema. A mí así me gusta el sabor que le da, el doradito que le da, que le da la cáscara. Es algo bien, bien rico. Vamos a ver si esta ya se puede voltear. Esta ya está macicita, mira qué rico. Bueno, mientras están, voy a rallar la otra papa. De igual manera, vamos, ya tengo aquí la papa rallada, vamos a agregar un poco de pollo. Voy a agregar una poquita de pimienta. Esto es al gusto. Un poquito de ajo. Sal. El huevo. El queso. Y un poco de pan molido. Igual voy a mezclarlo. Igual como le hice con la otra, lo voy a mezclar. Ok. Es bien importante en estas, que todavía, que es la primera vuelta que se les va a dar, que no se volteen antes de tiempo porque se pueden romper. Esta, por ejemplo, todavía está blandita. También esta. Entonces todavía no hay tiempo de voltearlas porque se pueden romper. Esta también todavía está blandita. Esta ya está. Mira nada más. ¡Qué ricura! Las voy a sacar y las voy a poner en papel absorbente. Y aquí, como ya tengo espacio, añado más tortitas. Igual, también, si tú las quieres formar con las manos, pues también se pueden formar con las manos, pero casi queda de la misma forma. Pero bueno, vamos a hacer esta. A ver cómo queda. Y así queda. Yo las tengo con la llama alta, pero bueno, depende del sartén que uses, depende de tu estufa, del calor que dé, depende de muchas cosas. Entonces, le puedes bajar la llama, se la puedes subir, a medias. Eso es de cada quien. Bueno, entonces así exactamente le vamos a hacer hasta terminar las cuatro papas. Bueno, a mí me salieron 26 tortitas de diferentes tamaños. Por ejemplo, este está un poquito más grande que esta otra. Pero así me salieron 26 de cuatro papas. Nada más para darnos una idea de cuántas papas hacer, dependiendo de la cantidad de personas que somos. Con los tomates, un trozo de cebolla y el cilantro, voy a hacer una salsita. Yo no le voy a poner chile, pero si quieres, tú le puedes poner chile serrano picado, chile jalapeño, del chile de tu elección. Sí, yo te sugiero que de color verde, pero bueno, esto es a elección de cada quien. Esto todo lo voy a estar picando en cuadritos. Entonces ya tengo aquí la cebolla, el tomate y el cilantro picados. En el mismo sartén que ocupamos, ahí le quedó un poquito de grasa y primero voy a añadir la cebolla. Si tú le vas a poner chile, aquí en este momento lo puedes hacer. Le voy a dejar que se fría un poco. Ya que se frío, voy a añadir el tomate y el cilantro también. Esta es bien rápida, esta salsita. Le voy a poner sal al gusto. Pimientita también al gusto. Ajo. En este caso le voy a poner ajo en polvo también. Al gusto. Y le voy a poner un poco de orégano también. Esto también es al gusto. Entonces solamente lo mezclo bien para que se fría todo. Ay, qué rico huele. Esto huele a deliciosura. Mira nada más. Nuestros colores, verde, blanco y rojo, bien bonito. Entonces lo voy a dejar que se fría un poquito. Ahorita le voy a añadir una poquita de agua, pero ahorita que se cuesta un poquito el tomate. Ya soltó un poquito de jugo el tomate, pero le voy a agregar una poquitita de agua nada más para que quede un poquito caldudita esta salsa. Y bueno, mira, qué rico se ve esto. Entonces lo voy a dejar que hierva. Que hierva bien para que se integren todos los sabores. Bueno, ya estuvo la salsa. Le voy a apagar. Pues mira nada más, qué requete rico voy a comer hoy. Y pues bueno, ya tengo aquí mis tortitas de papa y pues vamos a ponerle de la salsita. Mira nada más. Qué rico. Y bueno, pues lo voy a acompañar con un aguacatito. ¿Por qué no? Pues bueno, damos gracias a Dios por los alimentos. De verdad es una bendición tener alimentos en nuestra mesa. Y pues recuerda siempre que la mejor comida es la que preparas tú en casa para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Me dio mucho gusto saludarte. Y si te gustó mi receta, te pido que le des like a mi video. Gracias.